Don't be that way Con la orquesta del maestro Valentín Trujillo Para darse un gusto Un café fuerte Preso, preso Venés café Y seguimos conversando en este que es su programa Su noche de gigante Ya volvemos El tiempo y la experiencia Tienen origen a una noble tradición en café Y al Nescafé clásico del hogar chileno Que desde hoy es un clásico de Nescafé Por su aroma íntegro Y auténtico sabor Y si usted quiere darse un gusto Saboree el nuevo Preso, preso de Nescafé Un café fuerte Y con cuerpo Clásico y preso, preso Son de Nescafé Una noble tradición en café Sauvignon Undurraga Cabernet Undurraga Cuerpo La botella Sauvignon Presión Buque Cabernet Undurraga Más vino Sauvignon Cabernet De Viña Undurraga Póquer 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 Puro de chocolate O con almendras Viva la pausa Póquer Achet Castell Un nuevo concepto en enciclopedias Compre semanalmente un fascículo Para formar cinco lujosos tomos Achet Castell Nuevo diccionario enciclopédico Totalmente ilustrado Achet Castell El diccionario enciclopédico Para toda la familia Lindo nombre para una playa Tiare 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 Recuerde que este domingo Como todos los domingo A las nueve y media de la noche Presentaremos Anaquena La miniserie nacional ambientada en Isla de Pascua Protagonizada por Ana María Rabos Y Ramón Farías Solo Solo Hasta ahora Usted debía poner mucha atención Al llenar el formulario de cotizaciones previsionales Para no equivocarse e incurrir en errores sancionables Para evitar Hemos simplificado el formulario Ponga atención al llenarlo Para que todos salgamos ganando Viva tranquilo Llene los formularios Correctamente Hola Hola, ¿qué tal? ¿En qué andas? Yo estoy lavando ¿Lavando? Claro Mientras hago las compras Drive me hace limpar el lavado Remoje con Drive Así Los biosolves eliminan las manchas difíciles Y gran parte de la suciedad ¿Listo el remojo? Por supuesto Mira Casi limpia Y ahora agrego más Drive Y sigo lavando Mientras nos tomamos un cafecito ¿Qué te parece? Un pecado ¿Me la presto? Mañana yo no voy con Drive Remoje y lavo con Drive El único detergente total Mi vida gira en torno a la música Y esta es mi música Yo no veo Pero cuando lo sigo a mis amigos Les ofrezco lo mejor Capel El sabor de verdad El disco Casi limpia El disco Casi limpia Ositos vendo ¿Tiene mellizos? Sí Pase Mucho trabajo amor Pero valió la pena Ahora descansar Después de tu trabajo Malta morenita Esa alegría Recomportándonos ¿Y qué tal tu día? Esos dos tienen energía Y los ositos Si se despiertan Esto es vida Elaborada con la mejor cebada chilena Malta morenita El momento más reconfortante Malta morenita El café nos permite seguir conversando Hemos preguntado al que más te gustaba Al que más se parece a ti Ahora hay algún personaje que te haya resultado más difícil ¡Suscríbete al canal!